A medida que el COVID-19 continúa evolucionando, es esencial considerar opciones de vacunas que brinden una respuesta inmunitaria amplia contra otras variantes. Tal es el caso de la vacuna de Novavax, que utiliza tecnología basada en proteínas similar a las vacunas para proteger contra la hepatitis B, la gripe y la tos ferida. Para ampliar esta información, me acompaña Silvia Taylor, directora de comunicaciones y presidenta ejecutiva de Novavax. Bienvenida, Silvia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Josiorela? Silvia, háblanos un poco sobre esta vacuna y cuál es la importancia de las aprobaciones recientes de la FDA. Estoy aquí representando a Novavax. Somos una compañía farmacéutica que recientemente ha tenido aprobación por la FDA por nuestra vacuna contra el COVID-19. Lo que es importante saber es que para adolescentes de 12 años y mayores pueden tomar la vacuna de Novavax para primera vacunación. Y en adultos de 18 años y mayores estamos aprobados por primera vacunación y también, importantemente, por primer refuerzo. Ahora, ¿quiénes son las personas elegibles o quiénes deberían colocarse esta vacuna? No te entendí. ¿Qué me dijiste? Sí, te preguntaba que quiénes son las personas elegibles para colocarse esta vacuna. La vacuna de Novavax monovalente es una opción para las personas que necesitan primera vacunación contra el COVID-19. Eso es para las personas de 12 años y mayores. Y también, en adultos, después de tener la primera serie de vacunación, la vacuna de Novavax puede ser usada por primer refuerzo. Ahora, con las opciones que hay actualmente sobre otras vacunas para prevenir el COVID-19, ¿por qué es tan importante contar con alternativas de vacunas? Es tan importante tener alternativas para la vacuna de COVID-19. Ahora estamos en un tiempo de cansancio con COVID-19, pero también vienen las fiestas y también están bajando las temperaturas. Es tan importante que las personas se vacunen contra el COVID-19. Pero vemos unas estatísticas que son problemáticas. Por ejemplo, en la población hispana, solo 37% de las personas han tenido su primer refuerzo. Esto tiene que cambiar. Es esencial que las personas se protejan a sí mismas y a sus familias contra el COVID y que se vacunen. Ahora, esta vacuna tiene una tecnología similar a la utilizada para protegerse contra otras enfermedades como la hepatitis B, la gripe y la tosferina. ¿Qué hace la diferencia? Lo que es diferente de la vacuna de Novavax es que somos la primera y única vacuna proteica y ayuda con un ayudante aprobada por las FDA en los estados. Estados Unidos. Nuestra vacuna es diferente. Está basada en una tecnología tradicional que le puede dar confianza a las personas a tomar la vacuna de COVID-19. ¿Qué consideras, Silvia, que las personas deberían saber específicamente de esta vacuna? ¿Dónde poder conseguirla? ¿Y cómo pedir que sea justo esta la que queremos colocarnos? Como siempre, las personas pueden hablar con sus doctores o ir a la farmacia para tener más información. Es tan importante que las personas conozcan todas sus opciones para la vacunación contra el COVID-19. Y invito a todos a ir a vacunas.gov para tener más información sobre todas las vacunas. La vacuna de Novavax está disponible hoy y puede ser una alternativa importante para la vacuna de COVID-19. Gracias, Silvia, por traernos esta información. Que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hacemos una pausa comercial luego de conocer todos los detalles sobre esta opción de una nueva vacuna contra el COVID-19 aprobada en Estados Unidos por la FDA para conversar sobre cómo las personas mayores pueden mantenerse activas cuidando su salud a propósito de haber superado luego el paso del huracán Ian en nuestra área. Volvemos enseguida. La vacuna de Novavax